Sabemos que eres un amante del arte, la pintura y la cultura. Si estás viendo este video y has llegado hasta aquí buscando información sobre pintores famosos y obras de arte más importantes de todos los tiempos, felicitaciones, estás en el lugar correcto. En este canal descubrirás temas de interés como biografías de grandes artistas, estilos de arte y otras curiosidades que debes saber para ser un gran conocedor de la cultura artística de nuestro país y del mundo entero. También contamos con listas de reproducción de música para inspirarte mientras pintas tus increíbles obras de arte en acuarela, óleos, guache o acrílicos, música relajante para concentrar o quizás prefieres música más motivadora. Revisa los playlists que hemos preparado para ti. En Clan Arte estamos comprometidos a compartir con nuestros seguidores la mejor información de manera clara y divertida, con vídeos breves de los temas más relevantes relacionados al arte cada semana. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de los vídeos que estamos subiendo semana a semana. También puedes seguir nuestra cuenta de Instagram arroba clan-arte y nuestra tienda online www.clanarte.cl donde encontrarás tan variedad de insumos y materiales de arte para principiantes y avanzados. No olvides suscribirte. Nos vemos en el siguiente vídeo.